Hola chicos, sean bienvenidos a un video diferente. El día de hoy grabaremos un gameplay mamalón, je. ¿Alguna vez se han preguntado que se siente ser un ganso? Yo tampoco la verdad, pero el día de hoy nos meteremos en los pantalones de dicho animal, aunque realmente dudo que use pantalones. A ver, creo que puedo agarrar esta gotita jeje, vamonos. Joder, ¿cómo hago que se caiga esto? Ah, ya está. Ahorita si perros, es hora de conquistar el mundo, vamonos pa'ca. Oh, una tubería, dime que te puedes meter. Chale, creo que no. No sé por qué, pero algo me dice que no es por acá, joder. Jejeje, hoy alguien se quedará sin tomar leche. Bueno, pues regresémonos. Ah, caray, ¿qué es esto rojo? Guaaaaay. Jujujú, tierrita, tierrita, me pregunto quién usará esto. Ok, tenemos un chingo de tareas, cual escuela pública de la SEC, y hay que comenzar con entrar al jardín. Creo que si abro esta llave, alguien tendrá que venir a cerrarla. Guajajaja, ahí está nuestra presa del día de hoy, gansito tacaaya. A chinga. Bueno, al menos logramos meternos en el jardín. Jun, creo que se me antoja una zanahoria. Ah, cabrón, es mía, dámela. Bueno, si no me la das tendrás que pagar por las consecuencias. Guajajajaja. Acércate sigilosamente, gansito. Atacaaya. Tú puedes, gansito. Yo confío en ti. Ah, agarré la radio en vez de las llaves. Vamos, gansito. Es ahora. Guaame cerró. Ayuda. Creo que si abro esto tendrá que venir a cerrarlo y podré robarle las llaves. Ah, déjate robarlas. Ah, cabrón. Ah, ah, ah. Bien, pues no creo que te importe que me lleve tu preciada flor. Creo que necesita un poco de agua, jejeje. Ah, ah, ah. Hazme caso, que no escuches que te estoy gritando. Güey. Eso es. Ve por tu flor. Jejejejeje. Ah, ya tenemos las llaves. No las solté. Bueno, en la anterior no lo logramos. Pero ahora sí, corre. Métete, métete. Sí, completamos esta tarea. Y no dejaremos que lo encuentre porque lo tiraré aquí. Guajajaja. Ey, tu jardinero. ¿Qué es lo que estás buscando? Jejejeje. Mira lo que tengo. Apuesto que es tu reliquia. Guajajaja. Atrápame si puedes. Ah, ah, ah. Ey, cabrón. Regrésamelo. Ah, chinga. ¿Qué es esto que tienes acá? Guajajajaja. ¿Eres un calvo? Guajajajaja. Me lo llevo oro. Jejeje. Nunca lo encontrarás y su destino será igual al de las llaves. Eso es. Ve por tu sombrero para cubrir tu calva. Sí, completamos otra tarea. Oli. Bueno, la siguiente tarea será llevar esto hacia el lago. Azumakin esto es más pesado de lo que creían. Ah, ah, suéltalo. Dámelo, 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 dámelo. Perfecto. Ahora está descuidado, jejeje. Es ahora o nunca. Ja, 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 ja. ¿No se dio cuenta? Falta poco. Al agua, pato. Siempre andamos a vivo pa' los giles, pa' las gatas, pa' deniles. Ah, cabrón. A mí nadie me va a prohibir el paso. Porque yo voy a donde yo quiera. Guajajaja. Eso te pasa por culebra. Y así es como completamos una tarea más. Y nos vamos a la chingada. Hola niño, ¿qué es lo que me ves? Guajajaja, ¿con qué me tienes miedo? Guajajaj, me lo llevo oro. Ey, 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 déjame en paz. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo oro. A chinga. Acércate con sobiedad y elegancia, mi gancito. Desamarrale los cordones. Eso es. Ahora corre, que corras, dije. Guajajaja. Parece que perdiste tus anteojos, niño. No te preocupes. Yo te conseguiré unos nuevos. Jejejejejeje. Estos rojos se ven perfectos. Toma, aquí están tus anteojos. Ahora, corre. Ay, qué tonto. Olvidé que tenías los cordones desatados. Eso es. Huye de mí y llama a tu madre. Vamos, gancito. Tú puedes. Hazlo oro. Sí, ahora soy más famoso que Chams y sus panas. Jejeje, señor. Tomaré esto prestado. Bien, lo dejaré por acá. ¿Qué es lo que me ves? Ahora usted, señor, tiene que acompañarme. Sígame. Vamos, vamos. Solo un poquitito más. Listo. Es hora del show. Jeje. Oiga, señora, creo que esta es mi pala. Pero está usted loco, señor. Lo que pasa es que ese ganso hijo de su ganza madre me lo robó y lo trajo acá. Señor. Me di que sé, por favor, y largo de mi negocio, que no le voy a dar nada si no lo paga. Maldición, en mi vida volveré a acercarme a un ganso. Guajajaja, el día de hoy ha triunfado el mal una vez más. Ey, señora, véngase por acá y ábrame la puerta. La tendré que encerrar, Chilji. Por fin, ahora iré a invadir otros territorios. Gracias, señora. Hasta nunca. Guau, pero esto sí que es extenso. Hum, no encuentro de dónde entrar. Debe de haber una entrada por algún sitio. Hay un agujero por acá. Buenas tardes a todos. Ya llegó el ganso más vergas de todos. Y me llevaré esto jejeje. Ah, me atrapó el desgraciado. Por aquí hay otra entrada. Buenas tardes, señora. Vengo a causar desorden y mucho sufrimiento. Guajajajajajaja. Hum, siento que esta estatua me recuerda a algo, pero no sé qué. Este cajón se ve algo sospechoso. Ah, 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 ah. Yo no fui. ¿Qué es lo que está leyendo, señor? Bueno, la verdad es que no me importa, pero me llevaré esto oro. Corre, gancito oro. Corre, eh, eh, eh. Guajajaja, ahora nunca lo encontrará. Hum, señor, tengo que llevarme esto por el bien de su salud. Agradezcamelo más tarde. Ya sé quién realmente lo necesita. Siri, cada día más fachero. Joder, nunca había visto un pez tan grande. Joder, ese moñito tiene que ser mío sí o sí. Ah, ah, señora. Guajaja. No sé qué pasó, XD. A ver, patito, hazlo tuyo. Modo piezo activado. Vamos, señora. Ponme el moñito. Tiene que ser mi oro. Eso es. Cada día más facha pa' enamorar unas gansas. A ver, vámonos por acá. Hola de nuevo, señor. Le he traído un regalito jeje. Lo que no le dije es que le robaré esto. Guajaja. Ay, pero qué guapo. Pero bueno, aún tengo una cosa por hacer. Para mi obra final necesitaré esta tacita. Tómela, buen hombre. Je. Lo siento mucho, pero tendré que llevarme esto a correr. Bien, creo que aquí es un lugar perfecto para dejarlo. Hola de nuevo, soy yo, señorita. Necesito que tomes tu café. Que tomes tu café, dije. Je. Maldición. No puedo tocar la campana. Señorita, véngase pa' acá. Necesito que repare la campana. Eso es, eso es. Muchas gracias. Pero será considerada como mi cómplice. Jejejeje. Genial. Está a punto de ocurrir. Solo espera un poco más, gansito. Tres, dos, uno. Ah, 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 ah. Guajajajaja. El mal triunfa de nuevo. Guajajajajaja. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501